Proje, buenas noches, Aranza Fernández de Chivas TV. A ver, después de este empate, ¿cuáles serían los apuntes a destacar de este encuentro? Buenas noches a todos. Un pésimo primer tiempo de parte de mi equipo. Mala actitud. Me parece a mí que es muy difícil de ganar jugando con el ritmo que jugamos nosotros en el primer tiempo. Por lo tanto, sabíamos que el rival o los equipos de primera A son equipos que corren, que meten. De repente a lo mejor no juegan tan bien, pero tienen sacrificio en todo el campo de juego. Que fue lo que más hablamos cada vez que le vamos a enfrentar al equipo de primera A. Me parece a mí que subestimamos un poco al rival en el aspecto de una buena predisposición del campo de juego, que no la tuvimos. Entonces hay que dividir. Ya en el segundo tiempo, me parece a mí que entramos con otra actitud, con otra mentalidad. Y como es el fútbol, en donde mejor estaba jugando Chivas, aparece el gol del rival. Entonces, de ahí en más, me parece a mí que tuvimos orden, tuvimos tranquilidad. Empatamos el juego, pero de ahí en más, me parece a mí que puede ser que merecíamos un poco más, porque tuvimos dos, tres llegadas más que el rival. Uno, ellos tuvieron otra que pegaban al palo, pero nosotros también. Me parece a mí que me gustó mucho cómo terminamos el partido. Muy buena actitud, muy buena coordinación en ataque, que es lo que no tuvimos en el primer tiempo. Así que me parece a mí que al final, a lo mejor merecíamos un poco más, pero fue justo el empate. ¿Te deja intranquilo, con bronca, el hecho de que ya van dos partidos seguidos que quizás no se han dado los resultados que tú has esperado? ¿Consideras que de repente estos tropiezos son sanos, por así decirlo, para ajustar cosas? Y es una llamada de atención importante en un momento justo, ¿no? Eso fue lo que hablamos después del partido, de que tenemos que enfocarnos nuevamente de los partidos que vienen, que todos los partidos van a ser así. Pero depende muchísimo de la actitud nuestra. Yo digo de que todo lo que dejamos de hacer hoy, jugando un mal primer tiempo, el rival generó poco y nosotros con jugar solamente 45 minutos, porque el primer tiempo mi equipo no jugó como teníamos que jugar. Y es una llamada de atención importante para todos. También viene Veracruz, no hay que subestimar nunca al rival, el respeto, la humildad es fundamental para que podamos seguir por el camino que queremos, que es estar siempre ahí arriba peleando la posibilidad de entrar en la guilla, que es lo que vamos a buscar. Y yo creo que es una llamada de atención importante que nos tiene que servir y mucho este partido. No tanto el de Santos, perder no nos gusta, pero más que nada este partido. Este partido nos tiene que servir de que si nosotros no tenemos una buena actitud, cualquiera te puede ganar. Entonces, tenemos que enfocarnos y estar concentrados y saber que el torneo que podamos hacer depende mucho de nosotros, de la actitud que podamos tener, del compromiso que tenemos que tener, de tener o de ser un buen profesional en la hora de disputar una pelota, de disputar un partido, ganarse tu lugar en el campo de juego, porque es una linda oportunidad para todos. Nosotros somos los únicos de equipo que jugamos con equipo alternativo. Eso también hay que rescatar. Todos los equipos juegan con su equipo base. Nosotros jugamos con equipo alternativo para que podamos tener una competencia mucho más fuerte, para que todos puedan tener ritmo y tengan la posibilidad de poder pelear en el equipo principal. Entonces, yo creo que eso también es sano de rescalcar, porque somos el único equipo de primera división que juega con equipo alternativo. Todos juegan con su equipo base. ¿Y por qué hacemos eso? Para que todo tenga ritmo, para que después no haya quejas. Porque normalmente, si no tiene posibilidad de jugar, pues lógicamente se puede tensar un poco más el tema de querer jugar, de querer mostrar la calidad que tiene. Y nosotros sí le damos la posibilidad de que todos puedan pelear su lugar. Pero jugando ahí en el campo de juego. Hola, Pepe. Buenas noches. Karina Herrera, de Univisión Deportes. Pepe, ¿cómo hacerle para que tu equipo no caiga en una mala racha? Si bien apenas son dos partidos, el de Santos y este que no logras victoria, pero se venía con una seguidilla importante de triunfos. ¿Cómo hacerle ahora para que tu equipo no vaya a caer en esa situación? Ya hablamos, ya hablamos en un rato, terminando el juego, ya hablamos más o menos, porque estaban todos los jugadores. Entonces, ya esta semana, posiblemente mañana, veremos nuevamente el video, analizaremos juntos el equipo que viene jugando con normalidad en liga. Pues lógicamente tenemos jugadores de mucha más experiencia, más recorrido. Entiende de que si nosotros bajamos los brazos, cualquiera te puede ganar. Entonces, yo creo que ello entiende perfectamente de que no tenemos que bajar nunca. Sabemos de lo que queremos en este torneo. Y eso solamente depende de los jugadores. Están trabajando muy bien. La actitud que tiene, a mí me encanta. La humildad que tiene para trabajar. Y es una llamada de atención importante lo que nos sucedió hoy. Porque dejaste de jugar bien 45 minutos y cualquiera te puede ganar. Entonces, tenemos que enfocarnos de vuelta de que del que pite el árbitro, tenemos que ser intensos, tenemos que buscar hacer lo que entrenamos dentro de la semana, que es tener la posesión de la pelota y tratar de llegar con mucha gente al frente del ataque. Entonces, me parece a mí que los jugadores entienden perfectamente. Mañana vamos a dialogar nuevamente, trabajar duro la semana para que podamos llegar bien contra Veracruz. Pepe, buenas noches. Omar, ¿qué tal? Bien, gracias. Por esos 45 minutos que mencionas que no jugaron bien, ¿sientes que se subestimó al rival por ser liga de ascenso? Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos que entender que solamente con la playera no se gana. En el fútbol se tiene que jugar ahí en el campo de juego y tenemos que tener humildad. La humildad te va a llevar a tener mucho más sacrificio en el campo de juego. Y los equipos que vienen acá se quieren mostrar y están todos sus derechos. Son equipos y marrones, son equipos muy jóvenes. Tienen jugadores importantes, jugadores que quieren mostrarse, jugadores que tienen una dinámica importante. Y así todo, me parece a mí que el partido fue parejo. Jugando muy mal, los primeros 45, ellos no generaron jugada de gol. Nosotros sí lo hicimos. Entonces, no me gustó esa actitud que tuvimos en el primer tiempo. Tenemos que ser humildes y tenemos que trabajar y tenemos que saber que esto es un deporte fantástico que se gana en el campo de juego. Y en el campo de juego me gusta que mi equipo sea atrevido. Respetando, siempre lógicamente respetando al rival. Pero en el juego se vale todo. Entonces, lo que me gusta es que el equipo, si tenemos que hacer 5 goles, tenemos que hacer. Ahí me parece a mí que no hay una falta de respeto para nadie. Porque todos queremos ganar, pero con una buena actitud. Hola, Pepe. Buenas noches. Ramón Estrada, de Ereo Cancha. Más allá de que, como dices tú, de la humildad del rival, de la modestia incluso en su plantel, ¿te sorprendió la forma de salir a jugar? De salir tratando de proponer, no de esperar, sino tratar de jugarle a Chivas, plantarle partido. Y la actitud de tus jugadores te sorprendió. ¿O te molestó de primera instancia? Allá jugaron igual. Nosotros habíamos hablado con ellos, vimos videos. Ellos sabían perfectamente qué iba a encontrar enfrente. Allá ellos jugaron así igual. Lo que pasa es que nosotros en el primer tiempo allá, contra Cimarrones, jugamos muy bien. Y tuvimos 4 o 5 oportunidades de gol y no las concretamos, pero terminamos 2-0 en el primer tiempo. Y después el rival siguió jugando como venía jugando. El rival tiene mucha dinámica, tiene jugadores jóvenes muy importantes, jugadores que se quiere mostrar y juega mucho mejor todavía cuando le enfrenta a Chivas. Por eso habíamos hablado de que nosotros teníamos que tener una actitud distinta para que podamos ganar el partido. Porque individualmente y colectivamente seguramente somos mejores. Pero si no demostramos en el campo de juego, después pasa lo que no sucedió hoy. Lógicamente molesta y es una llamada de atención importante para todos. Para mis jugadores, para mí, para el cuerpo técnico. Saber que los partidos se juegan 90 y un poco más, pero con una intensidad importante. Que es lo que buscamos nosotros. Chivas no puede entrar a jugar como hicimos en los primeros 45 minutos. No me gustó para nada la actitud que tuvimos, no me gustó el funcionamiento, no me gustó nada en el primer tiempo. Y eso hablamos con ellos también en el primer tiempo. El jugador que quiera jugar y que quiera pelear un lugar en el equipo, tiene que tener otra actitud. Porque si no, seguramente no va a tener la posibilidad de pelear ni jugar. Buenas, profe, José María Guerrero del Portal de Espíen. Por lo que viste de los segundos 45 minutos, lo que fue mejor de tu equipo o antes. ¿Ha habido algo que te convenza o que te mueva a buscar alguna otra variante de cara al juego contra Veracruz? ¿Algo que no te haya gustado o que estés pensando en cambiar? ¿También por algo que se haya dejado de hacer contra Santos? Y otra, profe, tu próximo juego es hasta febrero. Pero, entonces, ¿podríamos hablar ya de alguna microevaluación de lo que fue el primer mes de este año? Mira, siempre es cuando se juegan los partidos de Copa, vuelvo a insistir en que nosotros somos el único equipo que jugamos con equipo alternativo. ¿Por qué? Para que pueda tener posibilidad de pelear un lugar. Y hoy me gustó muchísimo Ronaldo nuevamente, jugó muy bien. Villanueva en la posición que jugó, me gustó porque fue el único que el primer tiempo peleó, luchó. Tuvimos salida por ese sector. A lo mejor no es su posición original, pero es un chico muy concentrado, es un chico que quiere jugar y un chico que deja todo en el campo de juego. Esa es la actitud que me gusta a mí. Después, si jugamos bien o jugamos mal o perdió pelota, eso no me interesa tanto. Entonces, lo que a mí me gusta es una buena actitud del jugador que quiera jugar, que quiera demostrar toda la calidad que tiene. Entonces, me gustó mucho Villa, Sepúlveda es un jugador con una proyección importante. Entonces, hay jugadores que hoy tuvieron, demostraron que quiere jugar. Me parece a mí que Madrigal también se movió bastante bien, tuvo una buena conexión con Ronaldo. Me parece a mí que le faltó más balones para Madrigal porque cada vez que tuvo pelota en el área, marcó diferencia. Bajó dos o tres veces a los compañeros, giró con la pelota. Es un jugador que pesa en el área. Tuvo dos o tres opciones de gol. Entonces, sí, lógicamente cuando juegan, pero seguro que nosotros vamos a tratar de analizar profundamente lo que hicimos contra Santos, qué dejamos de hacer y a la vez este partido. Pero estos jugadores se van a ir ganando su lugar poco a poco porque trabajan y porque demuestran el campo de juego. Eso es el jugador que a mí me gusta. Que no solamente exija que quiera jugar, pero que cuando juega demuestra que quiere jugar. Que marca diferencia. Más con estos equipos que corren, que meten. Tenemos que demostrar jerarquía y tenemos que demostrar porque estamos en Chivas. Entonces, lógico que cuando se juega un partido así, a uno le llama la atención a un jugador o en una posición específica que de repente uno pueda tener duda. Que a lo mejor, la verdad, no me ha dejado duda el partido contra Santos porque los jugadores, ya analizando fríamente ese partido, todas las pelotas que recuperamos fue impresionante. Y a la vez perdimos muchos balones. Para mí, ahí donde fallamos contra Santos, porque el equipo terminó jugando mejor que el rival, tuvimos opciones, igual que el rival, pero seguramente estos muchachos que jugaron hoy, le tendremos en mente siempre. Bien, bien, hay que seguir sumando puntos. La ilusión que tenemos y la responsabilidad que tenemos, que muchas, tenemos que estar siempre arriba. Eso fue lo que hablamos nosotros con el plantel y yo creo que hasta ahora estamos bastante bien y una llamada de atención importante del partido de hoy para que contra Veracruz podamos salir nuevamente con las luces prendidas, no salir como salimos con la actitud que tuvimos hoy, porque así cualquiera te puede ganar. Entonces, lo que no queremos es sorpresa. Vamos a buscar nuevamente la concentración, la misma concentración que tenemos hasta ahora, trabajar duro la semana nuevamente, planificar bien el partido, ver bien qué tenemos que hacer contra Veracruz para que podamos ganar el partido. Hablamos de que tenemos que hacernos muy fuertes acá de local y por lo tanto tenemos una linda oportunidad de jugar nuevamente de local y tratar de sumar de a tres. Saludos, Pepe. Buenas noches. ¿Qué tal? Es Bernal de ESPN. Probablemente ya no podamos platicar contigo durante la semana. Mira que no se escucha muy bien, que hay mucho ruido. Te decía que probablemente ya no vamos a poder platicar contigo durante la semana y quisiera hacerte un par de preguntas. Primero, ¿qué opinas justamente del rival que viene ahora, que es el Veracruz, con toda la problemática que tiene de descenso? Seguramente la desesperación que tendrán de venir a jugar acá. Y también, después de todo lo que pasó previo al arranque del torneo, lo que se dijo con Carlos Alcido, ¿qué te opina hoy el recibirlo acá como rival en el partido de lunes? Mira, de la primera pregunta. Nosotros no analizamos al rival si está sufriendo tema de descenso o no. Nosotros analizamos al rival como juega defensivamente, ofensivamente. Es problemática del rival. Nosotros somos muy respetuosos en ese aspecto. Lo que vamos a analizar es ir profundamente al rival. ¿Qué tenemos que hacer para no tener sorpresa de ese partido? ¿Dónde tenemos que tratar de trabajar duro para que el rival no te haga daño? ¿Y dónde tenemos que trabajar nosotros para poder dañarlo al rival? Entonces, Veracruz se merece todo el respeto nuestro. Yo respeto muchísimo a todos los jugadores profesionales que vivimos en esta profesión. La situación que está, pues lógicamente no estará, no es lo adecuado para ellos. Y sé lo que puede sentir un jugador cuando está en esa situación. Nosotros estamos en Chivas y lo que queremos es seguir creciendo futbolísticamente. Y es una magnífica oportunidad nuevamente de poder encarar con la seriedad que se merece ese partido. Primero pensar en nosotros, de qué necesitamos nosotros para ganar ese partido. Y de ahí en más analizaremos al rival. De la otra situación, prefiero no opinar. Es un jugador más de Veracruz. Por acá, Pepe. Buenas noches, Freddy Olivares. Oye, respecto a las buenas actuaciones que ha tenido Ronaldo Cisneros, en caso de continuar marcando goles, ¿crees que podría levantar la mano para hacerse de un puesto titular en tu once inicial en Liga? Claro, claro, claro. ¿Por qué no? Por supuesto. Por supuesto. Los delanteros vienen de los goles. Esto, insisto, me presiona mucho más todavía porque el chico tiene un hambre terrible para jugar. Un hambre de hacer goles, trabaja todos los días. Esos son los jugadores que a mí me encantan. Puede cometer errores como cometemos todos, pero es un chico que le gusta crecer, que le gusta, quiere jugar. Levanta la mano siempre. No porque hace goles en este momento, sino siempre levanta la mano. Por eso justamente su participación y el regreso de Ronaldo aquí en Chivas, porque creemos en su capacidad. Creemos que puliendo algunas cosas puede llamar la atención no solamente a mí, sino a mucha gente. Porque es un jugador que tiene mucha potencia, es un jugador que cabecea bien, es un jugador que cuando arranca es muy difícil de pararlo. Entonces, sí trabajamos un poco más los técnicos con él, porque sí necesita un poco más. Necesita pulirlo todavía. Es un chico muy joven en esa posición. No es fácil jugar más en Chivas. Sin embargo, él demuestra que tiene potencial para seguir creciendo y para poder ser tenido en cuenta. Seguramente seguirá trabajando como lo están haciendo hasta ahora y cuando aparece la oportunidad lo va a aprovechar bastante bien. Lo demostró la pasada con Cruz Azul. Entonces, la primera jugada hace el gol. Es un chico que tiene siempre el arco en la mente. Cuando gira busca directo el arco, como fue el gol hoy. Arranca y fue directo metiéndose al área. Entonces, eso es el 9 que a mí me gusta. El 9 que ha atrevido, que puede fallar, pero que cuando arranca es muy difícil de pararlo. Estamos trabajando muy bien con él. Él mismo es un chico que todos los días se queda a entrenar después de los entrenamientos y va a seguir creciendo. Este chico va a llamar la atención no solamente por el gol que de repente ellos viven de los goles de los delanteros, pero la potencia que tiene llama más la atención que de repente una definición. Entonces, seguramente le tenemos que dar la oportunidad porque él se la gana. No darle porque él se la gana. Él mismo se ganó un lugar ahí en el equipo, por lo menos en el equipo base de este equipo. Entonces, estamos muy contentos con él. Buenas noches, Saturnino. Oye, hay quien dice, viene Veracruz, ya son tres puntos, el equipo anda mal. Pero este tipo de rivales cuando vienen con un problema de cociente se complican doble. ¿Cómo abrir un equipo que seguramente te va a jugar a la contra? ¿Y tú qué tipo de cotejo esperas tomando en cuenta toda la problemática que trae en su entorno? Mira, justamente mañana ya empezamos nuevamente pensando en Veracruz, porque hay que olvidarse ya de este partido. Lo bueno que se sumó un punto, que no queríamos, queríamos ganar los tres puntos que no se dio. Ya hablamos de la situación que fue un primer tiempo pésimo. De ahí a más, no tenemos que relajarnos. Yo creo que Veracruz va a venir a pelear a muerte los 90 minutos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser inteligentes, administrar la pelota, meterle una buena coordinación, buena conexión de tres cuartos de cancha hacia arriba, cuidar la pelota, moverle mucho la pelota, que es lo que tenemos que buscar, buscar espacio para que podamos hacerle daño al rival, porque no es fácil muchas veces abrir una defensa. Pero sí necesitamos un poco de sacrificio, un poco de tranquilidad, un poco de una buena técnica, de una buena coordinación para que podamos hacerle daño al rival. Lo que no quiero es que se relajen, que es lo que vamos a insistir esta semana. No nos podemos relajar, no podemos bajar los brazos. Todos los partidos son difíciles, son complicadísimos. Cada vez que pasan los partidos vamos a enfrentar a rivales mucho más complicados. Rivales que están arriba y rivales que están abajo, que están peleando por salvarse. Y por lo tanto esos partidos te hacen más difícil todavía, porque de repente te enfrentas a los equipos grandes y el equipo que propones, lógicamente es un partido mucho más de ida y vuelta, un partido en donde vas a tener más oportunidades, pero también te van a generar. Sin embargo acá tenemos que ser muy inteligentes para administrar eso, administrar el nerviosismo, estar consciente de que la propuesta tenemos que hacer nosotros, el esfuerzo tenemos que hacer nosotros si queremos ganar el partido. No esperar a ver qué va a hacer el rival, sino que nosotros mismos tenemos que salir a proponer el juego. Eso es lo que vamos a buscar contra Veracruz. Buenas noches, profe. Rodrigo Camacho para Multimedios Deportes y La Fisión. Gracias. Después de haber presentado una línea de cinco ante Santos, hoy ves otra vez con un 4-4-2 y el equipo se nota otra vez más propositivo, más protagonista, quizás nada más con la falta del último toque o en el último tercio de la cancha. ¿Crees que con este sistema Chivas sigue siendo más protagonista y quizás dejar de lado, no tanto al experimentar con otro sistema, pero seguir adoptando el 4-4-2 como el sistema base de Chivas y dejar otros sistemas de lado? Bueno, el sistema, yo soy muy flexible en el sistema. Van a ver que nosotros no improvisamos contra Santos. Nosotros no improvisamos. A mí no me gusta improvisar. Esto nosotros trabajamos. Lo que pasa es que vos no ves el entrenamiento. Entonces nosotros trabajamos en línea de cinco, trabajamos 4-3-3, trabajamos 4-4-2 para que el jugador sepa cuando enfrentamos a un rival distinto que se puede cambiar de sistema. El jugador tiene que estar acostumbrado a eso. Ustedes también tienen que estar acostumbrados. No se pierde porque se cambia un sistema. Yo no comparto eso. No comparto porque se cambia un sistema. Se pierde. Yo te digo nada más que la conexión que tuvieron ellos, que normalmente Santos te genera 4 o 5 cabezazos de Furch. No tuvo ni una. Le cortamos el circuito por el lado derecho, ellos no llegaron una vez. Abella no pasó una vez al ataque, no tiró un centro. Creo que una vez en el segundo tiempo, una pelota profunda que lo metieron, que tiró arriba. Pero no hubo conexión entre ellos. Entonces, me parece a mí que lo que nosotros habíamos planificado juntos con el plantel, con los jugadores, salió como nosotros pretendíamos. De ahí si gana o pierde o empata, uno no sabe el resultado. Pero si vos sabés que si nosotros con 4-4 vamos a ganar siempre, yo juego 4-4-2 siempre. Nada más avísame que si vamos a ganar así, yo juego siempre así, no cambio. Porque también cuando cambiamos el sistema contra Monterrey, fuimos y le metimos 4 a Monterrey. Entonces, uno analiza al rival, analiza lo que nosotros podemos dar, qué podemos hacer para ganar al rival. No me gusta ser muy cuadrado y jugar siempre 4-4-2. ¿Me entiendes? Me gusta siempre variarle dependiendo del rival, dependiendo de lo que nosotros tenemos también muchas veces. Entonces, soy muy flexible en eso. Yo les dije que llegué, soy flexible en eso. No estoy muy cerrado. A mí me gusta, no me gusta jugar siempre el mismo sistema. Así, lógicamente, está ganando y sale y el equipo se ve bien. No tuvimos errores, pero de repente el rival también cuenta y nosotros tenemos que tratar de ser inteligentes en ese aspecto. Entonces, no me preocupa tanto esa situación. Nosotros lo que tenemos que buscar es una buena actitud, trabajar duro dentro de la semana, llegar bien para los partidos, porque al final un 4-4-2 o un 4-3-3 o un 5, nunca uno está parado 4-4-2. Rara vez se te va a estar parado, porque cuando atacas, los laterales pasan el ataque permanentemente. Barranqui te va a jugar como un puntero cuando nosotros tenemos la pelota. Ponce arranca y te va, llega 10, 12 veces en un 90 minutos. Entonces, soy flexible en eso. Y el sistema, mira que el Chelsea salió jugando con línea de 5, salió campeón. O sea, la gente dice que es defensivo. Eso dice porque uno entiende de fútbol. Un 3-4-3 no es defensivo. Es lógico que cuando yo no tengo la pelota me tengo que defender. Pero cuando ataco con un 3-4-3 es lo mismo. O sea, nosotros lo que buscamos es que los tres, cuando juega con dos centros delanteros grandotes, los tres queden marcando permanentemente y uno sobra. Pero los carrileros tienen que ir como un puntero, con el cometer un poco más diagonal. Lo que buscamos con Alexis la vez pasada era no jugar muy abierto, sino jugar cerca de pulido, diagonal 10-15 metros, porque Angulo iba muy poco al ataque. Nosotros analizamos así al rival. Y de repente, me encanta a ustedes porque mata al entrenador cuando pierde. ¿Me entienden? Y le entiendo encima. Pero ustedes también tienen que entender muchas veces que no se pierde porque jugamos línea de 3. ¿Me entienden? Perdimos el partido porque llegaron una vez y la metieron. Si Barranqui sigue y marca bien a Angulo, no hay gol. O sea, nosotros mismos nos acomodamos un poquito en esa jugada. Y eso es fútbol. Esto es lo lindo del fútbol. Pero insisto de que... Y si tengo que jugar con Santos nuevamente, vuelvo a jugar el mismo sistema. José, voy a poner a este lado Juan Malfigoro a medio tiempo. Durante el torneo has hablado de la intención de traer a la gente y llenar el estadio en casa. Hoy el partido se pasa a lunes, 6.30 de la tarde, por ahí te puede afectar un poquito el tema de la afición. Me gustaría hacer tu opinión de eso. Y si por ahí en algún momento buscaste a lo mejor algún cambio, pues ponerlo incluso para tener el apoyo o más apoyo de la gente. Esperemos que la gente venga nuevamente al estadio. Yo digo que a este equipo le va a dar mucha alegría a la afición. Yo estoy convencido de eso, de que a este equipo le da mucha alegría. Entonces necesitamos que la gente vuelva nuevamente al estadio, que crean en este proyecto, que crean los jugadores que tenemos. Parece a mí que los jugadores están muy comprometidos con la afición. Están muy comprometidos. Yo de eso te firmo, porque se preocupan. Se preocupan dentro de la semana. El convivio que tenemos, el diálogo que tenemos dentro de la semana, ellos están preocupados de que si la gente va a regresar al estadio. Ya lo había pasado contra Toluca, había mucha gente. Y me encantó cómo se prendió el equipo. ¿Por qué se prendió? Porque vieron a 11 leones ahí en el campo de juego, rompiéndose el alma para ganar el partido. Y darle un triunfo y una alegría a todos. A la directiva, a nuestra afición, a nosotros mismos. Entonces, es una lástima que de repente se pueda jugar lunes. No depende de nosotros. Yo tengo entendido que no depende de nosotros. Tengo entendido que cambió la televisión. Entonces, no es fácil la decisión también para nosotros. A mí solamente me comunicaron que se jugaba lunes, que había un cambio y que se tenía que jugar lunes. Esperemos que no le afecte eso a nuestra afición. Esperemos que la afición la acompañe nuevamente y que el lunes se pueda llenar el estadio y que podamos darle nuevamente una alegría y sumar de a tres, que es lo que queremos, y juntos tratar de seguir teniendo un Chivas protagonista. Gracias a José Cardoso. Buenas noches. Las palabras de Pepe Cardoso después de este empate a uno frente a Cimarrones en la jornada cuatro de la Copa MX. Guadalajara mantiene el invicto en este certamen con siete puntos y sigue de líder del grupo ocho. En la siguiente jornada de la Copa, en las cinco descansa, se enfrentarán chiapanecos y norteños y en la fecha seis visitará la selva allá a Cafetaleros en busca de su pase a la liguilla de la Copa MX. Por nuestra parte es todo, pero los esperamos el próximo lunes. Recuérdenlo, semi-Monday night, seis y media de la tarde, Guadalajara contra Veracruz de la fecha cinco del Campeonato Nacional Liga MX. Cláusula 2019, no sin antes, el par de subs, la 17 en su hora habitual a las nueve de la mañana y la sub 20 al mediodía, frente a Veracruz también. Esto por el Facebook Live, nosotros en la primera división, ya lo sabe por la plataforma. Muy buenas noches. Hasta el próximo lunes con mucho más, solo aquí en Chivas TV. ¡Gracias!